Eddie Valenzuela, el ganador de la primera Academia Kids Lala, cumple otro sueño, firmar el contrato de su primer disco con Azteca Music, que se llamará Corre Deprisa. Pues se siente padrísimo, es una experiencia maravillosa porque es mi sueño cumplido, entonces estoy muy contento y muy agradecido con todos, con JJ, con Karen Montragón, porque ellos son los que han estado atrás de mí, como ayudándome.